Y luego también Mbappé después del partido entre el Paris Saint Germain y el Leipzig en el que él tuvo muchísimo protagonismo, fue de lo mejor cierto junto a Messi pues dijo algo en Vinsports que a todo el mundo le ha hecho tirarse un poco de los pelos y ha dicho que está feliz, está en un momento dulce y que se nota en su fútbol que por cierto se dio el penalti a Messi porque para él era un privilegio que juegue con ellos y que ya que viene a su equipo pues hombre que menos que tener esa diferencia con él claro evidentemente a mí personalmente no me ha afectado tanto yo como creo en esa línea de que Mbappé es un jugador tan sumamente profesional tan sumamente profesional que todavía aún estando lo que le quede en el PSG va a seguir siendo lo suficientemente profesional como para tener educación, estilo, elegancia y no manchar ni ensuciar cualquier cosa que pueda referirse al equipo que le ha dado todo, yo creo que estas declaraciones van en ese sentido o sea yo creo que esto tampoco hay que, tampoco tenemos que volvernos locos con este tema, o sea tampoco tenemos que pegarnos un tiro diciendo ¡Wow! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que diga esto Mbappé? es inaceptable, no sé qué, tal y cual no, no, no es inaceptable es normal viniendo de un gran profesional y una gran persona entonces yo creo que esto no afecta para nada que seguramente está feliz por jugar con todas esas estrellas a su lado y tal y cual seguro, yo no digo que no pero tanto como para hacerle cambiar de idea tanto como para hacerle pensar que a lo mejor renueva que tal y cual no, hombre no ya tendría que, que no, que su carrera ha terminado en el PSG que su carrera ha terminado y todo el mundo lo sabe o sea que no hay que volverse locos por esto no hay que volverse locos por esto ¡Gracias! ¡Gracias!